Hola a todos, en este vídeo aprenderemos a hacer el caza espacial X-Win de Star Wars. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un papel cuadrado, como este que tengo aquí preparado. Vale, lo primero que vamos a hacer es marcar las diagonales. Llevamos esta esquina aquí, marcamos, desdoblamos y marcamos la otra diagonal. Así. A continuación, giramos el folio, le damos la vuelta y marcamos estas líneas de aquí. Para eso llevamos un lado sobre el otro, así, y lo mismo por aquí. Llevamos este lado sobre este lado y marcamos bien y desdoblamos. Bien, tenemos que tener algo así. Ahora vamos a llevar estas tres esquinas aquí. Cogemos el folio así y hacemos esto. Así. Y lo aplastamos. Y deberíamos tener una estructura como esta de aquí. Ahora vamos a hacer la siguiente doblez. Vamos a llevar esta parte de aquí sobre esta línea central. Y marcamos bien. Esta es una doblez de referencia, ¿vale? Marcamos bien y desdoblamos. Y ahora abrimos y metemos todo esto para dentro. Vale, tal y como voy a mostrar ahora. Así. Vale, escondemos todo para dentro. Y lo repito cuatro veces en total. Por ejemplo, vamos con esta. Doblo así, hasta el centro. Marco bien. Desdoblo. Y ahora levanto esto un poco y meto para dentro guiándome por las dobleces que acabo de hacer. Así. Perfecto. Le damos la vuelta a la figura. Así. Y repito exactamente lo mismo, ¿vale? Empezamos. Llevamos hasta el centro. Marcamos bien. Desdoblo. Abro esto y lo meto para dentro. Así. Y vamos a por la última. Esta figura tiene un gran parecido con la flor. Una flor que tengo en mi canal, otro vídeo. Y la verdad son prácticamente iguales. Desdoblamos. Abrimos por aquí. Y guardamos. Así. Para dentro. Bien, deberíamos tener algo así, ahora mismo. Continuamos. Como veis, aquí hay muchas partes. Es como si fuese un libro con muchas páginas. Voy a pasar una solapa de la parte izquierda a la parte derecha. Cojo una y la paso. Y como veis, obtenemos esto con un hueco por aquí dentro. Giro 180 grados la figura. Y hago exactamente lo mismo. Paso una página de la izquierda a la derecha. Así. Vale. Y aquí tengo otra vez este hueco. Este hueco. Perfecto. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Doblamos esto hasta la línea central. Y marcamos bien. Hacemos lo mismo con la compañera. Así. Y aplastamos. Desdoblamos. Estos son dobleces de referencia. Y ahora, atención, ayudándonos de este hueco y de las dobleces que acabamos de hacer. Vamos doblando así. Y dándole forma a esta parte superior. Para obtener algo así. Vale. Algo de este estilo. Lo vamos a repetir cuatro veces. Y esta parte de aquí la dejamos así. Para abajo, ¿vale? Para abajo. Le damos la vuelta a la figura y repetimos lo mismo por aquí. Empezamos haciendo estas dobleces de referencia. Una por aquí. Aplastamos bien. Otra por aquí. Aplastamos. Desdoblamos. Y ahora doblamos. Al igual que antes. Hasta conseguir ese pico. Así. Y ya lo tenemos. Y lo bajamos, ¿vale? Lo dejamos aquí. Bien. Deberíamos tener algo así. Ahora vuelvo a pasar página. De la izquierda a la derecha. Cojo por aquí. Y paso. Le doy la vuelta a la figura. Y otra vez más de la izquierda a la derecha. Cojo por aquí. Y paso. Y ahora tenemos lo mismo que antes. ¿No? Dos partes. Con los huecos estos. Y volvemos a repetir lo mismo. Como veis esta figura. Parece que tiene muchos pasos. Puede parecer un poco liosa. Pero realmente tiene pocos pasos. Lo que pasa es que los estamos repitiendo cuatro veces. Y entonces al final parece que son muchos, ¿no? Pero no. No son tantos. Bien. Tenemos esto así. Desdoblamos. Una vez más. Nos ayudamos del hueco. Y de las dobleces que acabamos de hacer. Le damos un poco de forma. Vamos a ver. Esto puede costar un poco al principio. Puede que no nos quede muy bien. Pero bueno. Dejamos esto así. Para abajo. Y por último lo repetimos aquí. Y ya nos falta menos. Hacemos así. Hacemos así. Evidentemente cuando lo hagamos nosotros. Luego con tranquilidad. Es importante hacer las dobleces con cuidado. Para que el resultado sea lo mejor posible, ¿no? Hacemos así. A ver. A veces se deforma un poco. Hay que intentar que quede más o menos sobre esta línea, ¿no? Que el pico no quede muy torcido. Y lo dejamos así. Para abajo. Bien. Pues ya tenemos bastante hecho. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Giramos la figura, pero la giramos así. De tal forma que esto quede para arriba. Y hacemos lo siguiente. Volvemos a pasar página. Otra vez. De izquierda a derecha. Cogemos una página y pasamos. Así. De tal forma que quede así esta zona, toda uniforme. Giramos la figura así. Y una vez más pasamos página de izquierda a derecha. Una sola, ¿eh? No hay que coger dos. Perfecto. Y ahora tenemos esta zona uniforme por aquí y por aquí. Voy a doblar esto sobre la línea central. Esto es la parte delantera de la figura. Esta parte de aquí que interesa que sea así, estrechita. Por eso estamos haciendo esta doblez. Y lo hacemos por aquí también. Pero en esta ocasión doblamos, pero no vamos a desdoblar. Lo vamos a dejar así. ¿Vale? O sea que hay que hacer bien las cosas. Lo dejamos así. Giramos nuestra figura y lo hacemos por atrás. Exactamente igual. Cogemos una lámina. Llevamos hasta el centro. Lo mismo por este lado. Vale, esto parece una alucinación, ¿no? Porque es todo el rato así lo mismo, pasando página, repitiéndolo cuatro veces. Igual es fácil perderse al principio, pero realmente no es complicado. Ya lo veréis. Ahora, volvemos a pasar página una vez más. Cojo por aquí. ¿Vale? Una lámina. Y doblo. De tal forma que me enfrento a una zona uniforme, igual que antes. Le doy la vuelta a la figura y paso página de izquierda a derecha. Una lámina. Así. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. ¿Vale? Llevo estas líneas sobre la línea central. Una por aquí. Y otra por allá. Así. Y por atrás. Y ya estamos terminando prácticamente. Y otra vez por aquí. A ver. Ponte bien. Así. Perfecto. Vale. Deberíamos tener algo así. Esto realmente no parece ahora mismo una nave, pero sí que lo va a ser. Ya lo veréis. Y ya para terminar, volvemos a pasar página. De la izquierda a la derecha. Cogemos una lámina. Hacemos así. Le damos la vuelta. Y otra vez lámina de izquierda a derecha. Una solo. Perfecto. Bien. Como veis, esto es la parte delantera de la nave. Y esto van a ser las alas. Vamos a hacer las alas. Si sabemos hacer una, sabremos hacer las cuatro. Evidentemente. En primer lugar, voy a hacer esta de aquí. Entonces, abro esto un poco. Vale. Sin miedo. Luego lo voy a cerrar. Bajo esta parte. Hasta donde pueda. Como veréis, hay un momento en el que no baja más. Entonces la bajo hasta aquí. Así, hasta donde pueda. Y ahora. Atención. Pongo el dedo por aquí. Y le voy dando esta forma. Así. Vale. Y al mismo tiempo, voy cerrando esta parte. Hasta conseguir que quede de esta forma. ¿Veis? Esto va a ser un ala. Intentamos que esta zona quede perpendicular a esta línea central. ¿Vale? Le damos dando nosotros un poquito de forma. Como veis, esta parte de aquí queda un poquito fea. Esto que sale. Entonces lo podemos esconder. ¿Vale? Simplemente le damos así un poquito para adentro y lo escondemos para que no quede esa parte ahí que no me gusta. Y ahora, para terminar el ala, abrimos un poquito por aquí y doblamos así para adentro. Para darle esa forma característica, ¿no? Algo así más o menos. Luego ya cuando lo hagamos podemos poner el ala un poquito más larga, un poquito más corta, esto más largo, más corto. Eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, por lo de pronto ya tendríamos un ala formada. Vamos a por otra. Por ejemplo, esta de aquí. Abro un poco esta zona, bajo hasta donde pueda, más o menos por aquí. Es importante que las cuatro nos queden más o menos igual para que la figura quede más bonita, ¿no? Voy cerrando esto un poco. Bueno, primero levanto así con el dedo. Voy cerrando. Intento que quede perpendicular a la línea central, algo así. Escondo un poco esta parte porque no me gusta. Así, más o menos. Luego esto ya son pequeños detalles que podemos hacer con calma. Y bajo la parte final del ala a ver si me deja entrar aquí. Y hacemos algo así más o menos, ¿no? Algo así. Vamos a por otra. Por ejemplo, esta de aquí. Entonces, abrimos un poco esta zona. La bajamos hasta donde podamos. Así. Y ahora voy levantando al mismo tiempo que cierro. Y la voy poniendo como la otra. Así. Y ahora esta parte final que se facilita. Más o menos como la compañera. Vamos a ver. Algo así. Y vamos a por la última que es esta de aquí. Bajo. Hasta donde pueda. Pongo el dedo así. Le voy dando un poco de forma. Voy cerrando esto. La pongo como la compañera. Bajo esta parte final. Le doy un poquito de forma. Vale. Más o menos. Ahora escondo estas partes que no me gustan. Vale. Bien. Y ya para terminar. Esto de aquí lo escondemos también un poco. Doblamos así para atrás. Vale. Para que quede con esta forma. Lo mismo con esta. La doblamos un poquito para atrás. Aproximadamente así. Y lo mismo con estas dos que quedan aquí. Vale. Abrimos un poco. Doblamos para atrás. Cerramos. Y lo mismo con esta que queda aquí fuera. Abrimos un poquito para maniobrar. Doblamos así para adentro aproximadamente. Todo esto como ya dije antes son pequeños detalles que luego cuando lo hagamos con calma pues podemos prestarle más atención. Aquí simplemente pretendo dar una descripción general del método. Y luego cada uno pues que lo haga como le apetezca. Que invente cosas. Que le añada nuevas dobleces. Que ponga más largas las alas. Bueno eso ya depende de cada uno. Como veis lo de las alas que no sé si quedó muy claro. Recordadse simplemente abrir. Bajar hasta donde podamos. Y luego cerrar. Y mientras cerramos le vamos dando esta forma para que quede perpendicular. Y luego esto ya son pequeños detalles. Entonces así es como quedaría la figura. Yo creo que es una figura bastante interesante. Porque no es muy complicada pero tiene un gran resultado la verdad. Aquí veis esta por ejemplo que está hecha un poquito mejor. Lo que os decía de estas zonas de aquí que quedan un poquito feas cuando se ven. Pues bueno, es doblarlas así para adentro un poco nada más. Y nada, aquí tenemos nuestra figura. Espero que el vídeo haya sido de ayuda y que os animéis a hacer la figura. Un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.